Después de 30 años en Juegos Nacionales Pioneriles de Polo Acuático, el sinfoguero Leonardo Martínez Aguiar retorna a la preparación de los pinos nuevos del deporte colectivo más ganador de la provincia en todos los niveles. Con la vista puesta en el evento nacional pioneril a efectuarse en abril próximo en la Perla del Sur, Martínez Aguiar comenta de sus experiencias en estas lides pioneriles. Este sería el 30 aniversario de mi debut con esta categoría, es decir, volviendo a 30 años atrás que yo tuve el primer lugar con un equipo que se llamó el Trintín de Cienfuegos. Pese a las limitaciones con las piscinas para la práctica de los deportes acuáticos en el territorio, la pequeña alberga de la Escuela de Alto Ordenimiento Jorge Agostini Villasana de la Perla del Sur es convertida por varias disciplinas. en diferentes horarios, con espacios reducidos. Leonardo, después del calentamiento en un carril en tierra, realiza los ejercicios demotrativos a desarrollar en la clase en el agua. Ese planteamiento imaginario desde la teoría con la práctica parece difícil para los pinos nuevos del pueblo sureño. Sin embargo, ya en la práctica usted ve cómo el rompecabezas toma forma, con todas las maniobras previstas a ejecutar desde tierra, para quienes tienen sus propósitos en los Juegos Nacionales Pioneriles. Ahora mismo estamos pasando el balón, tratando de crear las habilidades con él mismo, ya que tenemos poco tiempo para la preparación de este equipo y poco espacio, como puede ver, por la limitación de la piscina olímpica que no está funcionando. Y no obstante, estamos haciendo cosas, estamos trabajando el sábado por la tarde con estos niños para aprovechar más tiempo. Bueno, mi expectativa es que vamos a lograr ganar el campeonato, porque nuestro profesor nos está entrenando todos los días, hacemos sistema de juego, jugamos también un polo acuático, y pensamos que esta vez vamos a ganar nosotros el campeonato pioneril. Aquí me han enseñado a nadar, a partir de bicicleta, a tirar puertas, a defender, a atacar. Promete por las habilidades técnicas que seamos capaces de crearles, por el tamaño, por el físico y también por el interés mostrado. De tal manera, el polo acuático sin foguero se abre camino al andar, y como el resto de las disciplinas del país, solteando las limitaciones de recursos y carencias, con voluntad y entrega, han hecho grande al deporte antiguiano en el ámbito internacional. Deportivas Primitivo González, Notisur.